Lo que obviamente llamaba la atención era que todo lo que te decía tenía mucho sentido y en el fondo parecía muy simple. Estuviste en el Barcelona y coincidiste con Johan Cruyff y Pep Guardiola en el Dream Team, que eso para cualquiera que le guste el fútbol es una locura. Entonces, ¿cómo era el día a día con esas personas? Porque nosotros lo vemos desde fuera, pero ¿cómo era con Johan Cruyff, con Pep Guardiola, con todas esas estrellas allí? A ver, yo en esa época evidentemente fue trascendente para nosotros y nos marcó, yo creo, a todos los jugadores Johan. Con Pep aún en esos dos primeros años que yo estuve de jugador apenas coincidimos, porque él llega obviamente después a ser y a titular el equipo el año que yo marcho a Sevilla, pero tuvimos la suerte después de trabajar juntos, o yo de trabajar junto a él a partir del 2008 como entrenador de porteros, durante tres años. Entonces, realmente yo creo que a todos nos marcó, empezando por Pep Guardiola y así lo ha hecho saber muchas veces, Johan. En aquel momento nos dimos cuenta que estábamos ante un transgresor, ante un entrenador diferente a los demás, por lo que transmitía, por la idea de juego, por su forma de ser, realmente le hacían único. Y curiosamente, después, las reflexiones que hemos hecho además, yo creo, más de un jugador suyo, compañeros en aquel momento del FC Barcelona con Johan, es que lo que obviamente llamaba la atención era que todo lo que te decía tenía mucho sentido y en el fondo parecía muy simple. Entonces, por ejemplo, un caso, él les decía, sobre todo, me acuerdo a Miquel Soler y a otro lateral, ahora no me sale el nombre del otro compañero, por ejemplo, el tema de conducir la pelota. Entonces, le decía, a ver, le hacía la pregunta, a ver, ¿qué es más rápido? Tú llevando la pelota en los pies o pasar al balón y que te la den al espacio. Y evidentemente dice, bueno, la pelota corre más y la doy y voy al espacio, voy a ser más rápido. Pues haga usted eso, no lleve tanto la pelota en los pies. No sé, otro detalle, lo de jugar con el alejado o con el intermedio. A ver, tú tienes dos opciones de pase. Si puedes, mira lejos e intenta jugar con el alejado, porque ese, si realmente eres capaz de darle ese pase, él va a tener después dos opciones, una de jugar con el intermedio o otra de jugar contigo de nuevo hacia atrás. No la des siempre al más sencillo o el pase más corto. Entonces, bueno, esta serie de detalles que realmente, si los analizas, no te estaba enseñando álgebra. Te estaba enseñando, yo creo, a pensar en qué estabas haciendo. Yo creo que los jugadores que él firmaba, entre ellos, vio que yo podía aportarle esa idea que él quería para el portero, como cualquier otro fichaje. Y entonces, vamos a decir, él traía jugadores que hacían eso que él quería, pero que en la mayoría de los casos, por no decir todos, no sabíamos, de cierta manera, por qué hacíamos estas cosas. Entonces, él realmente nos enseñó a entender el juego, ya no solamente con esos conceptos, sino después a que pensásemos realmente en qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. ¡Gracias!